Hoy vamos a bailar este tema que se llama A pesar de todo Vamos a bailar una primicia a los lobos lobos del grupo sabroso El mas sabroso Sabroso como Miguel El mas sabroso Se llama A pesar de todo Vamos a bailar cumbia Un estreno esta noche Vamos a bailar A pesar de todo Vamos a bailar con sabor El mas sabroso Si señor Vente ese sabor Juan Carlos Castillo Y Ubaldo Martínez Digan Puebla Los patrones del sabor De Santa Rita salimos a San Juanito Llegamos Raza Loca Escuadrón representamos Pero el loco, el sonri Asper, el feo bombillo El calipas, el varo, el mago, el gato Vaca, mujeriego Osama, el king Me quería Como dice A pesar de todo El paquero, el chichita, el luis, el jumper El pipo Todos los budas y la gente de San Pablito Los chico y huacán Te fueron bañando Porque Vente es un olor Por eso quiero Que salga mi saludo Con el sonido mas perrón Para la raza loca Panchitos locos Nati Traviesos Lo dice el doggy El brand del trompacera Chico Loki El pellejo Sonichek y gilas Son brazutas Pero todas las que faltaron Raza loca De coraza El mas sabroso El chabelote Todos los chamacos de la diecisiete Mi dulce amor En mi cabeza una gorra En mi cuello un rosario Traviesos Mi gran barrio Mi venado volverá El tequila El kiko Marucha Guili huevo Bala Un buble Un li Mi dulce amor Y aquí Cien por ciento traviesos De que a mi venado volverá Oye ven acá pendejo Para mi canalito El pañal es de todos los chamacos trece José desconocido Richard Gata, el pitufo Barbie, Tommy Burry, Darry, Franky Llamo Oliva Departe de tu amor De tu vida Josecito Esta noche Todos los chamacos trece El mas sabroso Si señor Vamos a bailar A mi madre le pido perdón Por mi vida loca Dios le pido un día mas de vida Porque se levantan los locos de por vida Negro, merelo, ray, cuije Suela, gallo, chillo, chiquilín El papache, chino, nacho Y gracias Hoy El mas sabroso Yo me agradezo y le pasa a Canalitos 26 Anunciando su llegada Nencio Tiger, el Larry Vale el plan de Conejo, el mane El gordo El gordo M26 Carachinada, la gran familia El maso Ah, como se llaman pensados Sonido con Kelly Sonido atlético, sonido caballero Y Pacheco Mix Hoy Te fueron bañando Y te marchaste Vamos a bailar Vamos a bailar Juan Carlos Castillo El sabor Desde el pico en Puebla Al chapar los caifanes Los patrones Burry 813 El huevo escuadrón raza loca Grupo La galanza el enano Sasa Burry el huevo el dopulo raza loca Atlisco Y la galanza El increíble sonido Esos caifanes Lanzaloca Allá en la revolución Próximos domingos El 7 de noviembre Samurai y Pancho Pancho y Samurai Hermanos González Invita a la comisión Allá en Tonacitla San Diego Alcalá En Tonacitla Allá los esperamos Invita a la bruja Esa bruja Mi dulce amor Es el grupo sabroso Y es que a mi vida Tú volverás Regretador Mi dulce amor Es que a mi vida Tú volverás La tequiza Troncona Ricoche Jampo Fitti Colón Echango Canipas Tequila Johnny Krillin Su 13 Colonia Coctemo El cachete Es Jaimito Rivas Tanka El ricoché Con los traves Con los travesotes De Pejuma Ese tequila Suave Vamos a bailar Esta noche Porque eres el único Miguel Martínez Miguel Martínez Siempre te vamos a apoyar A pesar de todo Queremos que sea Nuestro padrino Chamacos 13 Richard Desconocido José Pitupo Popo La Gata Cachi Torni Barri 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 Vamos a brotos Y te marcaré Como dice Al salir de mi casa Mi madre me dijo Ponte tu rosario Vas a representar A todo tu barrio Palditos bajos Raza loja el jibo El lobo Vales dupe El crucito El pollito Virus El huichito Adictos al miguelón Es más sabroso ¿Cómo dice De que a mi vida Tu volverás Palos de guamal La buba Flama Perro nene El chimeno El cannes Totole Bravo El cara de tuna La raza loca ¡Oy! De que a mi vida Tu volverás Vamos a bailar Con sabor Como dice Juan Carlos Castillo Y Juan Martínez Dígan Puebla Raza loca Somos ganaritos Rechi Que nos representamos El santa El esbarto Sino Lagrina Tortas Tortas Sapsaposo Para el ganso Para el precio John Kaiser S.P. Chugas El más sabroso Si señor ¡Oy! De todo Tú me querías Para mi compañero Luis Patti Puglia La dama de hierro El fraquito De la cumbia Vicecolona Ciudad Nueva York Ya fechichitas Mari Kenia Ya que viene Rosy Diego Zambranito Xochimihuacán Con el sabroso Con el sabroso El más sabroso Y seis Sabroso En esa vida No hay de otra Que tomar vino Tomar pota Vivir A cien Nuestra vida loca Correr con suerte Esperar con resignación La fuerte Somos los cobras Ya presentes Cobra Raza Loca San Martín Trapala Rubi Yoba Diga Gona Churro Chica Charpa Líder El pelón El paja Del calabaza Es el alito El vico Güero Cácaro El mara Para charitos Tortas Que hayan Palamochis Esapipis Alma Diana Para todos los cobras Que están a ser cabacho Hacemos siendo Raza Loca San Martín Trapala El más sabroso Sabroso Vamos a bailar esta noche Órale El más sabroso Este grupo se llama Sabroso El más sabroso Con Miguel El más sabroso La gran familia Sentados en un palote Vatos locos Raza Loca Sus padrones El negro Y el memelo El cuige El rey El perico El gallo Suelas Cocoso Chiquilín El mapache Calvi Elvis Tommy Cegadote San Pedro Atrisco El más sabroso Yo no sé Lo que pasa Cuando toca el sombrón Y todos bailan Y saltan Traviesos Aquí Donde quiera el hubi Huevo, chile, quico Tequila Hoy A pesar de todo Tú me querías Porque no somos la mugia Mucho mal La gran familia Malditos vagos Para mí del caballo El chivo Papa, estupi, gruesito Huichito La muerte Siempre con el Miguel El más sabroso No soy del chero Porque no soy marijón Soy maldito bajo Raza loca de corazón Para el caballo Igual porque no son tragedias Valdoritos Huichito Ruso pelón Maldito crucito Vale el bórger Y el chillo El más sabroso Ajá Sin buscarte te encontré Karen Sin imaginarnos de ti Yo me enamoré Y ahora Regreso No hay día En que de ti Me olvide Porque contigo el amor verdadero No hay día No hay día No hay día